1942, el tercer año de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis se extienden rápidamente por Europa y los británicos no dejan de sufrir derrotas. Están desesperados por lograr una victoria sea donde sea. Dos de los generales más carismáticos de todos los tiempos, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel y el general británico Bernard Montgomery se enfrentan cara a cara por el control de una región árida del desierto africano. Se encuentran a kilómetros de distancia pero en sus mentes juegan una partida en la misma mesa. Dos generales modernos con gran experiencia en guerras en el desierto se adentrarán uno en la mente del otro para analizar las estrategias respectivas mientras un grupo de expertos militares estudia el equipo del que disponían y su potencia de fuego para descubrir cómo se ganó la batalla de el Alamein. Generales en guerra. El Alamein. En febrero de 1941, Hitler envió al general Erwin Rommel al norte de África para liderar una batalla contra los británicos. El desierto de Libia es un remanso para un general tan independiente y con una reputación como militar tan brillante como rebelde. Rommel rompe las normas y asume riesgos. Hay que enfrentarse a ellos. Hay que ver las oportunidades. Si algo supone un riesgo, también ofrece una oportunidad. El teniente general Sir John Kisely es uno de los generales más importantes del ejército británico y ha dirigido tanques en el desierto. Siente una gran fascinación por Rommel. Es un líder muy carismático. Que dirige desde el frente. No obedece las órdenes si no está de acuerdo. Aunque hay excepciones. Y a veces cambia de plan rápidamente. El trabajo de Rommel consiste en revitalizar el ejército italiano que lucha contra los británicos en Egipto y en Libia. Los aliados de los alemanes han sido prácticamente aniquilados. Hitler le ofrece unos cuantos hombres a Rommel, además de tanques, para tratar de solventar los fracasos del ejército de Mussolini. Pero el impulsivo Rommel ignora sus órdenes y ataca de inmediato. Dos días después de haber llegado al norte de África, Rommel ya había adelantado sus efectivos. Había entrado en contacto con el enemigo, situado 450 kilómetros al este, y volaba por encima de sus cabezas en un avión. Se da cuenta de que lo más importante en una guerra es hacerse con la iniciativa y mantenerla. Su estilo es la guerra relámpago. Esta táctica conlleva una actitud ofensiva, el elemento sorpresa y una serie de maniobras para encontrar el punto débil del enemigo antes de rodearlo y aniquilarlo. La mayoría de los generales que han obtenido la victoria tienen una gran intuición e instinto. Rommel tenía estas cualidades, sin duda. La veloz guerra relámpago de Rommel sorprende a los soldados británicos que no estaban preparados. Un ejército pobremente equipado logra sacarlos de Libia. El talento de Rommel para realizar incursiones arriesgadas comenzó en la Primera Guerra Mundial, algo que le valió una cruz de hierro por su valentía. Llegó a dirigir el cuerpo de guardaespaldas de Hitler y se ganó la plena confianza del Führer. Además del ejército, lo único que le importaba en la vida eran su hijo y su mujer, Lucy. Le escribe casi cada día que puede. Por las cartas, sabemos que su mujer era la persona más importante de su vida. Comparte con ella sus más íntimas opiniones sobre las batallas y la campaña. 3 de abril de 1941. Querida Lou, hemos estado atacando y logrando brillantes victorias desde el 31. Me he arriesgado ignorando las órdenes e instrucciones porque las oportunidades me parecían favorables. Los británicos tropiezan entre ellos mientras intentan escapar. Nosotros tenemos pocas víctimas y no podemos calcular cuál será el botín. Como puedes imaginar, la felicidad no me deja dormir. El botín para Rommel está en el este. Quiere avanzar por Egipto para cruzar el canal de Suez y tomar el control de los yacimientos petrolíferos que se encuentran más allá. Los británicos controlan el aire así que Rommel debe vencerlos en tierra. Encuentro la inspiración en un arma pensada para derribar aviones que nos muestra un excomandante de tanques, Crispin Swain. Este es un cañón de 88 milímetros. Se usaba como defensa antiaérea por el largo alcance de su disparo y su gran velocidad en la boca del cañón. Rommel se dio cuenta de que al modificar la trayectoria del cañón lograba alcanzar objetivos en tierra con mucha precisión a más de 2.000 metros de distancia. Podía usarse tanto para aviones como para tanques. Los alemanes disponían de un cañón antitanque que disparaba más rápido, con más precisión y más lejos que cualquier otra arma de las que se usaban hasta el momento. ¿De qué armas disponían los británicos para igualarlo? Un cañón de campaña diminuto. Sidney Alford diseña explosivos para el ejército. Le hemos pedido que compare la potencia de fuego de las armas alemanas y de las británicas. Primero, el cañón británico. Esta bolsa de plástico contiene 100 gramos de pólvora. Así comprobaremos la fuerza de la artillería disparada por esta diminuta arma británica. Voy a disparar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me temo que no es nada espectacular. Lo ha levantado, pero se ha quedado donde estaba. Ahora probaremos el cañón de 88 milímetros que dispara un proyectil mucho más pesado y a más velocidad. Tenemos una bolsa de plástico con 1,7 kilos de pólvora y un detonador. Es 17 veces más potente que la carga anterior. Es la carga del arma alemana, mucho más grande. ¡Fuego! Seis metros. Me gusta. Es mucho más potente. El cañón de 88 milímetros se hace con el control del campo de batalla donde quiera que aparezca. Es sin duda la reina del desierto. Con la ayuda de estas potentes armas Rommel improvisa nuevas tácticas para enfrentarse a los británicos. Ataca al enemigo con los panzers y simula una retirada atrayéndolo hacia una línea de cañones de 88 milímetros enterrados bajo tierra que lo aniquila. La estrategia creativa de Rommel da resultado. La batalla continúa durante varios meses pero finalmente les arrebata libia a los británicos. Hitler, encantado con Rommel decide ascenderlo de rango y lo nombra mariscal de campo. Hasta el enemigo está impresionado. El primer ministro británico Winston Churchill se refiere a Rommel como un enemigo osado y diestro, un gran general. Rommel sigue luchando y avanzando hacia el este impaciente por conseguir la victoria. En junio de 1942 los británicos se ven obligados a retroceder hasta el pueblo de El Alamein donde se establecen. Winston Churchill decide volar al desierto impresionado por los rápidos movimientos de Rommel. Cree que el octavo ejército necesita un nuevo líder. En los 18 meses que llevan en África Rommel se ha enfrentado a tres comandantes británicos y se ha desplazado a lo largo de 1.200 kilómetros por el desierto. Ahora está a punto de conocer a un enemigo que estará a su altura. Un enemigo preparado para el enfrentamiento. En agosto de 1942 el general británico Bernard Montgomery llega a África con un espíritu combativo que él define como desenfrenado. Lo necesitará. Su tarea es controlar al astuto mariscal de campo alemán Rommel a quien llaman el zorro del desierto. Físicamente Montgomery era un hombre menudo e irritable. Creo que podríamos definirlo como un carácter inadaptado en algunas ocasiones. Era una de esas personas irritantes que siempre conocen la respuesta a cualquier pregunta. Que en las discusiones se convierten en perros de presa que defienden su postura hasta que consiguen completar su argumentación y garantizar que ha ganado la discusión. Patrick Cordingley general de división fue comandante de los tanques británicos en la primera guerra del Golfo. Montgomery fue uno de sus héroes de infancia. Recuerdo el día que visitó nuestra escuela. Al final de su discurso nos dijo dejaré un libro para vuestra biblioteca. Es un buen libro. Yo soy el autor. Igual que Rommel Montgomery era un soldado profesional. Su fuerte no radica en la osadía sino en la planificación y la preparación. Lo único que le distrae del trabajo es su mujer. Es un marido entregado. pero su temprana muerte le rompe el corazón como comenta en sus memorias. Estaba derrotado. Mi alma gritaba llena de angustia. Me sentía rodeado de una gran oscuridad. Mi espíritu me había abandonado. Se queda solo con su hijo con quien no pasa mucho tiempo porque ha elegido llegar a lo más alto en la carrera que ha elegido. es ese tipo de persona. Montgomery no es conocido cuando lo eligen para liderar al ejército británico en el Alamein. Cree firmemente que está preparado para asumir el puesto pero Churchill no lo tiene tan claro. De repente se da esa situación extraordinaria en la que lo eligen a pesar de la oposición de Churchill que no creía que fuera el hombre más indicado para dirigir el octavo ejército. Él sabía que podía hacerlo. Al día siguiente de su llegada al desierto Montgomery reúne a los oficiales más veteranos completamente desmoralizados y les dice que no habrá más retiradas. Aquí resistiremos y lucharemos. Si no podemos quedarnos vivos moriremos en este lugar. Acabaremos con Rommel de una vez por todas. Mis órdenes no se discutirán. Nada de quejas. Creo que fue la expresión exacta. Se hará lo que yo diga y nada más. Si no os gusta podéis renunciar. Eso les subió la moral. Montgomery sabe que el ánimo es muy importante. Sus hombres creen que Rommel está por encima de sus líderes mucho menos osados. El respeto que los soldados británicos sienten por el forro del desierto es mucho mayor que el que han sentido nunca por otro enemigo desde la época de Napoleón. Psicológicamente es muy interesante porque creen que nunca podrán vencer a Rommel y les parece una figura sobrehumana. Siempre esperan que saque un conejo de la chistera. Montgomery decide ponerse una de las boinas que llevaban los soldados de los tanques. A sus soldados les encantaba la boina porque llevaba la insignia del general junto a la insignia del regimiento real de tanques. Todos sabían que era Montgomery. Montgomery ahora ya era famoso un mito por así decirlo y su figura seguía ganando importancia. Aquí está el hombre el líder que logrará derrotar a Rommel. Los soldados que lucharon con él eran los hombres de Monty. Así se mejoró la confianza del octavo ejército. Montgomery estudia las tácticas del enemigo y para su sorpresa se da cuenta de que el impulsivo Rommel empieza a ser predecible. A Rommel se le presentan varias opciones. La primera es quedarse a la defensiva para acumular suministros y atacar el Alamein. La segunda es intentar romper la barrera atacando. Como podemos imaginar escoge la segunda. se convierte en la batalla de Alán el Jalfa. Montgomery prevé el ataque de Rommel en una colina de Alán el Jalfa cerca de el Alamein. Desplaza unos cuantos tanques hasta la zona y los esconde. Sabe que su táctica preferida es realizar una maniobra envolvente reuniendo sus tropas desde el sur y atacando por detrás. Por eso decide colocar una división acorazada para acosarle si decide seguir la táctica habitual. Montgomery decidió que en Alamein el Jalfa librarían una batalla relativamente estática. Algo muy diferente de lo que habían hecho hasta el momento que consistía en que los tanques se movían por la zona tratando de rodear a Rommel. Montgomery dijo quiero apostar los tanques aquí y esperar el ataque del enemigo. Si es necesario y si podemos realizaremos unas maniobras posteriores intentaremos derrotarlos con posiciones estáticas era un cambio. Tal como Montgomery había previsto Rommel decide realizar una maniobra envolvente confía en un ataque rápido para desconcertar al enemigo. su ofensiva empieza con mal pie los panzers reciben el ataque de los aviones y los tanques de Montgomery se forma una tormenta de arena que ralentiza su avance Rommel ya no dispone del elemento sorpresa ni de la rapidez decide abandonar su táctica de rodeo de la colina para realizar un ataque abierto en el frente Montgomery no aprovecha la oportunidad para contraatacar sino que espera los tanques alemanes están peligrosamente expuestos al fuego británico mientras intentan ascender la colina esquivando los disparos Rommel debe retirarse los cerdos no atacan dice Rommel se topa con el estilo de mando de Montgomery tiene muy mala opinión de Montgomery dice que es muy cauteloso durante la batalla de Alan el Jalfa Rommel comete varios errores graves en esos momentos se pregunta si Montgomery verá esas oportunidades y las aprovechará para contraatacar pero no lo hace Churchill quiere que Montgomery ataque ya Churchill estaba muy presionado se hacían muchas preguntas sobre su liderado ansiaba obtener una victoria en la parte occidental del desierto y quería que el ataque alrededor de el Alamein se realizara cuanto antes no debía de ser fácil mantener su postura bajo esas presiones políticas pero Montgomery sostuvo que los hombres del octavo ejército aún no estaban preparados no pensaba atacar hasta que estuvieran listos Montgomery realiza unos entrenamientos muy duros para sus hombres luchar en forma y estar en forma para luchar sus hombres se ponen en forma para luchar mientras los soldados alemanes e italianos de Rommel caen como moscas querida Lu he podido he podido bañarme y cambiarme tras pasar varias semanas durmiendo sobre mi chaqueta los comandantes que no están muertos o heridos están enfermos pronto seré el único de los oficiales alemanes que haya visto todo esto de principio a fin los meses que han pasado luchando en el desierto tienen consecuencias la media de soldados enfermos en las filas de Rommel casi triplica la de los soldados de Montgomery ¿cómo obtuvieron esta ventaja los británicos? el historiador militar Andy Robertshow cree que la respuesta está relacionada con un arma secreta británica el ejército británico estaba obsesionado con que se siguieran estrictamente las normas de higiene es importante saber que tenían normas para ir al baño ¿dónde podían hacerlo? ¿cuándo y cómo limpiar después? lo ideal era abrir un hoyo tan profundo como pudieran en el suelo para enterrar los excrementos bien al fondo ya que se llenaba enseguida ahora ya disponemos de una letrina portátil lista para usar preparada casi lista para probarla ponemos esto encima para que no entren moscas cuando tenemos que usarla retiramos la tela de encima los soldados de Rommel los Africa Corps confían en las maniobras rápidas no disponían de mucho tiempo para construir letrinas los Africa Corps se alejaban para hacer sus necesidades en el desierto y luego regresaban atraían a las moscas que se acercaban a la comida enseguida tuvieron disentería en cuanto empieza a extenderse no es necesaria ninguna acción por parte del enemigo para acabar con miles de hombres la manera de ir al baño es muy importante y sobre todo para los soldados en el desierto la insalubridad debilita gravemente el ejército de Rommel ni siquiera él es inmune empieza a sentir molestias en el estómago y en el hígado los médicos le aconsejan que se tome una baja médica pero la rechaza antes quiere eliminar a Montgomery para siempre finalmente mientras Rommel planea el siguiente movimiento Montgomery se prepara para realizar un ataque tras varias semanas de entrenamientos sus tropas están en plena forma y llega la pieza que completará el rompecabezas reciben un regalo de los Estados Unidos este es el tanque Sherman el más famoso de la segunda guerra mundial dispone de tres ametralladoras la principal tiene 75 milímetros y puede disparar material altamente explosivo además de ser un arma antiblindaje así puede ser usado como artillería como instrumento de apoyo a la infantería o como tanque es fácil de conducir y su velocidad máxima está un poco por debajo de los 40 kilómetros por hora Montgomery ya tenía un tanque adecuado para enfrentarse a los alemanes a la carga con la llegada de 300 Sherman nuevos y de refuerzos Montgomery disponía de mil tanques y Rommel de 500 sus 200 mil hombres doblaban los del ejército alemán pero dar de comer y de beber adecuadamente a todos esos hombres en el desierto no era tarea fácil Montgomery tiene la ventaja de luchar cerca del puerto del que se abastece la gran dificultad a la que se enfrenta Rommel es mantener bien alimentados a sus hombres y obtener suficiente combustible y munición cuanto más se acerca a Egipto más se aleja de los puertos libios que controla se ha extendido demasiado además los aviones británicos bombardean los barcos que contienen sus provisiones alimentar a sus hombres se convierte en un problema los ejércitos dependen del estómago de sus efectivos pero los alimentos son cada vez más escasos y los soldados italianos y alemanes de Rommel tienen una dieta cada vez menos variada aunque tiene pinta de atún es carne AM alimento militar un producto cárnico misterioso desde luego los alemanes lo bautizaron con su propio nombre lo llamaban altamán que significa hombre viejo y los italianos lo apodaron culo de Mussolini lo comían con galletas saladas no caducaban nunca duraban muchísimo los alemanes decían que eran placas de cemento vale los hombres de Montgomery se alimentaban mucho mejor esta es la ración británica es un bistec enlatado un buen bistec para los soldados creo que es suficiente así está bien está bien esto que es Andy esta es la porción la carne está muy buena muy buena llena de proteínas te da mucha energía y las verduras tenemos judías guisantes zanahoria patata aportan vitamina C y fibra me gusta vale si la comparamos con el alimento de alemanes e italianos vemos que comían raciones de emergencia ya tiene pinta de estar caducada además comen proteínas pero no hay verduras que también son necesarias si a simple vista es el peor de los dos claro cuando lo comemos es mucho peor creo que le has hincado el diente al acero hay que estar tremendamente aburrido y hambriento para comer esto tenía consecuencias en el ánimo de los chicos no sentían ganas de hacer el trabajo que se les pedía que hicieran sus provisiones de alimento y combustible habían sido cortadas por Montgomery quien le superaba en número de aviones tanques y hombres la guerra relámpago de Rommel se detiene tiene que pensar en algo nuevo el destino está en su contra en este momento y decide cambiar de táctica deja a un lado la guerra relámpago que él mismo ha perfeccionado y se vuelve más defensivo esperará a que Montgomery se acerque mucha gente cree que Rommel es bueno en las guerras de maniobras en las trampas pero cuando adopta una postura defensiva en el Alamein demuestra que también es un experto en guerra estática en técnicas defensivas la defensa de Rommel incluye dos campos de minas de 61 kilómetros de largo separados por un kilómetro los llama los jardines del diablo sus soldados colocan más minas entre los dos campos para crear pasillos los hombres y los tanques que atraviesan el primer campo llegarán a estos caminos que llevan a los siguientes campos minados y detrás de ellos en otros pasillos esperan los tanques de Rommel con sus cañones de 88 milímetros en una guerra con blindados y acorazados los campos minados no son una barrera el enemigo consigue atravesarlos en algún momento pero se consiguen dos cosas primero el enemigo tendrá que cruzar un pasillo y tú puedes controlar esa entrada para eliminar eliminarlo segundo retrasa el avance ese retraso juega a tu favor puedes usarlo para reagrupar las fuerzas en el punto por el que entrará el enemigo es muy importante en el plan de Rommel Montgomery quiere contrarrestar el movimiento de Rommel y prepara a sus hombres para encontrar y eliminar las minas alemanas tantear las minas con bayonetas bajo fuego enemigo es un trabajo muy lento además el zapador se enfrenta a un peligro oculto puede que su peso no baste para detonar una mina antitanque pero saben que no está seguro porque Rommel también ha colocado minas antipersonas acabo de enterrar un ejemplo de una mina llamada mina de fragmentación es una mina antipersonas que se detona con el peso de un hombre aquí tenemos una que no he enterrado como se puede observar tiene dos contenedores una carga pequeña de pólvora explota poco tiempo después de que alguien pise encima y la comprima esta mina esta es la parte que provoca los daños salta y llega a la altura de la cintura suele contener explosivos potentes y bolas de acero de un centímetro matarán al soldado que la pise y a los que se encuentren a 50 metros a la redonda también harán llorar a las personas que se encuentren aún más alejadas Sidney prepara la lata con bolas y pólvora y la coloca a la altura que alcanzaría una mina de fragmentación para comprobar sus efectos preparados 4 3 2 1 la fuerza de la explosión hace que las bolas penetren en el soldado y en las rocas cercanas mostrando el alcance que desagradable hay varios impactos en la pelvis uno en la cara interna de la pierna es un arma terrible pero la mayoría de las armas son terribles Rommel tiene los campos de minas preparados y está listo para la segunda ronda en su duelo contra Montgomery pero ignorar el consejo de su médico tiene consecuencias en este momento Rommel está muy enfermo tiene la tensión baja y sufre desmayos sufre disentería y todos los problemas estomacales relacionados algunos días no puede ni salir de la cama la guerra en el desierto le ha debilitado mucho tanto física como psicológicamente aunque no quiere regresar a Alemania sus médicos le obligan a hacerlo para recibir la atención médica adecuada en el país cuando Rommel abandona el campo de batalla Montgomery planea el siguiente movimiento quiere engañar al grupo Panzer Africa lograr que crean que atacará por el sur mientras en secreto agrupa a su ejército principal en el norte pero ¿cómo se esconde un ejército entero en el desierto un lugar en el que se ve todo desde kilómetros a la redonda? Montgomery le pide consejo a este hombre Maskelin el Magnífico un genio del ilusionismo era una estrella de los escenarios de magia en el Reino Unido antes de la guerra al inicio del conflicto se une a los ingenieros reales y constituye un grupo llamado la banda mágica se encargan de llevar a cabo trucos a gran escala Maskelin se dio cuenta de que no podía hacer desaparecer algo en el desierto sin más pero podía lograr que pareciera otra cosa su tarea fue simular que el ejército de tanques del norte había desaparecido y lo logró así primero hay que montar una estructura y cubrirla de arpillera pintar las ventanas y las ruedas de cerca no parece muy convincente pero de lejos y con la calima los tanques de Montgomery parecían camiones de provisiones el ejército principal estaba disfrazado y Montgomery deja unas cuantas tropas en el sur para que lancen diversos ataques contra los alemanes reúne al resto de tropas estamos preparados la batalla que está a punto de comenzar será una de las más decisivas de la historia será el punto de inflexión de la guerra seremos el centro de atención de todo el mundo quien esperará ansiosamente por ver hacia qué lado se inclina la batalla pero podemos responder ahora se decantará hacia nuestro lado el 23 de octubre de 1942 Montgomery aparece por sorpresa ante las fuerzas alemanas e italianas y lanza un bombardeo masivo dicen que el estruendo era tan terrible que los oídos de los artilleros sangraban había 1200 armas británicas bombardeando posiciones alemanas e italianas y en ese momento Montgomery se fue a la cama y se quedó dormido según comenta él mismo os aseguro que con la intensidad del ruido es casi imposible dormir sea como sea es el mito que se crea Montgomery y lo tiene muy estudiado porque lo que nos dice es que está relajado preparado estoy descansado y quiero controlar esta batalla su plan es muy ambicioso quiere cruzar los campos minados por Rommel en una sola noche los ingenieros tapadores irán primero y abrirán dos caminos estrechos de 7 metros de ancho para que puedan pasar los tanques es la llamada operación pie ligero porque los hombres tendrán que andar con pies ligeros para no detonar las minas de fragmentación en cuanto hayan cruzado atacarán a los soldados de Rommel y llegarán al enfrentamiento con la división de panzers Montgomery usaba estrategias propias de la primera guerra mundial en este momento bombardeos colosales en el norte y algunos más discretos en el sur para que Rommel pensara que intentaba entrar por allí al mismo tiempo que forzaba el avance de sus tropas y la entrada de las mismas en el norte con la confusión creada por los bombardeos y los amagos quería evitar que Rommel reforzara un área en concreto para poder entrar por donde quisiera en 24 horas casi 5.000 hombres de los batallones de los Highlands lideran el avance de la infantería a través de los campos de minas cada compañía tiene un gaitero que los acompaña en la batalla entre ellos está Duncan McIntyre de 19 años se les ha ordenado que no se detengan ni por los muertos ni por los heridos Duncan está entre los caídos recuperan su cuerpo más tarde aún tenía los dedos sobre la gaita el número de víctimas es altísimo los alemanes e italianos responden con una tormenta de fuego entonces los tanques de Montgomery quedan atrapados e intentan abrirse paso entre los pasillos que han logrado despejar los ingenieros de este modo se convierte en empresa fácil para los cañones de 88 milímetros y la artillería aérea los pasos que habían abierto servían para cruzar si se movían un poco hacia la derecha o a la izquierda si el conductor dudaba un poco pensaba Dios mío ¿nos meteremos en una mina? además tenían poca visibilidad porque había arena por todas partes la que levantaba el tanque delantero y si no tienes mucha suerte y eres extremadamente cuidadoso te sumes en el caos en esos pasillos te conviertes en un ser muy vulnerable te sientes vulnerable dentro de esa caja de latón los tanques tienen un defecto importante son muy inflamables el tanque Sherman fue bautizado por los alemanes como Tommy Cooker un hornillo portátil y las tropas aliadas lo llamaban el Ronsen desapareció por varios motivos tenía el motor de gasolina así que emitía muchos gases además llevaba mucha munición a bordo almacenada de cualquier manera ahora queremos demostrar cuán rápido se podía evacuar uno de estos tanques el equipo local de rugby ha venido a echarnos una mano chicos hola arriba bueno entra el primero es el copiloto si el equipo recibe el impacto de la munición enemiga tiene que evacuar el tanque tan rápido como pueda él es nuestro artillero acaba de entrar y aquí tenemos al comandante de tanque hay cinco personas en el interior cinco segundos sale el comandante ocho segundos el cargador y el artillero aquí está el copiloto el fuego no deja de acercarse al tanque el fuego se acerca chicos veinte segundos ahora sale el conductor es el último del equipo de cinco han sido treinta y ocho segundos vale si el tanque hubiera estado quemándose habríais tenido unos quince segundos para salir eso quiere decir que ni tú ni tú estaríais aquí esa es la realidad a la que se enfrentaban a diario esos chicos con sus tanques paralizados en los campos minados de Rommel Montgomery se enfrenta a un problema la primera noche de batalla le despiertan para informarle de que ningún tanque ha logrado cruzar su plan empieza a ser un fracaso lo despiertan para decirle que estaban atorados creo que tenía la sospecha de que las cosas podían ser así pero también sintió una gran decepción al tener que pensar y ahora qué hacemos mientras Montgomery evalúa el desastre el campo alemán se sume en el caos el sustituto de Rommel el general Stammer muere de un infarto durante el ataque de artillería Hitler cancela la baja médica de Rommel y le obliga a volver al desierto Rommel regresa y envía un mensaje a todos los rangos de su ejército he vuelto firmado Rommel este mensaje tiene gran repercusión en el ánimo del grupo Panzer África después de pasar una segunda noche intentando cruzar el plan de Montgomery se viene abajo sus tanques siguen parados y el zorro del desierto ha regresado la situación es favorable para los alemanes y al otro lado de la mesa el plan de batalla de Montgomery se desmorona los hechos escapan a su control y debe improvisar pero no pierde la motivación quiere aniquilar a Rommel en una guerra de desgaste tiene más hombres y más tanques para atacarle además de otra ventaja en la batalla la mitad de los hombres que mueren en el campo de batalla se desangran es importante recibir un tratamiento rápido tal como nos explica el profesor de cirugía Harold Ellis contiene 5 litros de fluido la misma cantidad de sangre que posee un soldado joven sano si está herido puede haber perdido medio litro sin haberse dado cuenta en cuanto ha perdido dos litros empieza a estar en peligro si no se hace nada al respecto se desangrará hasta morir la mayor parte de las víctimas del campo de batalla mueren a los 30 minutos pero el sistema de transfusiones de sangre alemán es lento y molesto el enfermero introduce la aguja en la vena del donante con una jeringuilla la conecta a otra aguja que va a la vena del paciente saca sangre del donante cierra el paso la transfunde al paciente abre el paso era muy lento y los donantes pasaban un buen rato en la transfusión en lugar de estar disparando contra los británicos los británicos tenían otro sistema no necesitaban donantes vivos porque llevaban recipientes con sangre hasta el frente le colocaban la aguja al paciente sujetaban el recipiente en un árbol o lo que encontraran y dejaban que la sangre fluyera podían tener una fila de pacientes 20, 30 recibiendo sangre a la vez mientras dos o tres personas controlaban la transfusión Montgomery cree que puede derrotar al enemigo gracias al respaldo médico y al mayor número de efectivos pero sus tanques siguen parados en los campos de minas los retira y lanza un nuevo ataque cerca de la costa con las tropas australianas y una división acorazada es una situación crítica para Rommel porque le quedan provisiones para tres días sobre todo en el caso del combustible ahora Rommel se enfrenta a un dilema la mayoría de sus tanques están en el sur si los traslada al norte hasta la costa no tendrán suficiente combustible para regresar si Montgomery lanza otro ataque su intuición le dice que atacarán por el norte y le ordena a la reserva que se traslade hasta allí sin duda es una decisión muy valiente las tropas australianas de Montgomery luchan encarnizadamente cerca de la costa contra los ataques incesantes de los hombres de Rommel entre ellos se encuentra el soldado Percival Gradwick un buscador de oro del oeste de Australia se hace cargo de su batallón cuando su comandante su teniente y su sargento mueren invade uno de los puntos fuertes del enemigo arrojando dos granadas y entrando en las ruinas para matar a los supervivientes muere al intentar asaltar otra base enemiga el solo recibe una cruz victoria póstuma Montgomery cree que precisamente estas muestras de coraje le harán ganar la batalla de el Alamein pero atacará el zorro del desierto Montgomery piensa que su plan vuelve a estar bien encaminado y que su guerra de desgaste está acabando con Rommel en esta dura competición sus aptitudes y sus maniobras para rodear al enemigo no sirven de nada los números importan y el ejército de Montgomery dobla al de Rommel Rommel está muy preocupado querida Lou no me quedan muchas esperanzas por la noche me quedo en la cama con los ojos abiertos no puedo dormir por la carga que pesa sobre mis hombros durante el día estoy muy cansado ¿qué pasará si las cosas salen mal? esta idea me atormenta día y noche si eso sucede no sé cómo se resolverá la decisión de Rommel de concentrar todas sus fuerzas en un punto le ha hecho vulnerable Rommel tuvo que apostarlo todo a un mismo número al dirigirse hacia el norte y aunque era una decisión correcta no podía mantener su fuerza en todos lados tras ocho días de lucha Rommel está en la cuerda floja y Montgomery decide entrar a matar mientras siga atacando a las tropas de Rommel en la costa realizará otro ataque en el interior será dice un buen directo seguido de un gancho increíble el mismo Montgomery da la orden escribió esta era la jugada maestra y sólo el maestro podía redactarla el plan funciona Rommel sigue inmóvil en la costa y los tanques de Montgomery consiguen cruzar uno de sus puntos débiles en el interior Rommel se encuentra indefenso es muy probable que toda su fuerza hubiera quedado destruida y aniquilada in situ Rommel le pide permiso a Hitler para retirarse llega una orden directa de Hitler en la que le obliga a quedarse donde está y a no ceder ni un metro de terreno hasta ese momento Rommel lo consideraba un genio militar al recibir la orden pierde los estribos no deja de vociferar porque no entiende nada los consejeros del Führer deben de haberse vuelto locos el Führer debe de estar loco la orden no tiene sentido Rommel sigue luchando un día más y ordena la retirada desafiando a Hitler la batalla ha terminado solo le quedan 12 tanques de los 500 que tenía 30.000 hombres un tercio del total han sido capturados por Montgomery se lleva al resto de su ejército hacia la frontera entre Egipto y Libia ahí recibe la noticia de que el general Patton se ha situado con las tropas aliadas en Marruecos y Argelia está atrapado Montgomery consigue la primera gran victoria británica en la guerra Egipto y los yacimientos de petróleo de Oriente Medio están a salvo el orgullo británico se recupera Churchill está satisfecho y ordena que se toquen las campanas de todas las iglesias del país por primera vez desde el inicio de la guerra tres años antes Churchill estaba muy contento con el resultado y con las celebraciones en todo el país hizo que tocaran todas las campanas fue un momento de júbilo podemos lograrlo Churchill no dejaba de decir que podían derrotarlos lo hemos hecho y no nos detendremos hasta que los hayamos abatido completamente que gran momento en la historia el caballero tras el Alamein más adelante se convirtió en vicecomandante supremo de la OTAN en Europa murió a los 88 años Rommel escapó del desierto y siguió cuestionando la decisión de Hitler tras ser considerado cómplice en un intento de asesinato del Führer le ofrecieron elegir entre el suicidio o el juicio por traición se quitó la vida con Cianuro 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 Cianuro